hola hermosos cómo están buenos días espero que todos estén muy bien nosotros estamos muy contentos hoy porque venimos a un lugar que ya tenía muchas ganas de venir que se llama dream park y es un parque de diversiones así que vamos a visitarlo y a ver qué vamos a encontrar están los boletos y aquí está la entrada y aquí en la pura entrada vemos que tienen los precios del de los boletos ahí están los paquetes la verdad no sé cuál que te incluye a cada uno ahorita vamos a preguntar a investigar y va pasando ahí el tren es hito yo creo que este nada más es para recorrer el parque la verdad no sé ahorita vamos a entrar y ver a investigar ya tenemos los boletos listos los boletos normal regular cuesta 200 ha incluido la mayoría de los juegos pero hay algunos juegos aparte y hay otro boleto otra opción que compras el boleto por 230 y agarra una comida con el combo a ver el combo qué es lo que te creo que hamburguesa como un combito de ok pues está bien 230 con tu combo de comida es tira la chica mira allá ahí están ya viste ay eso está bonita esto sí me gustan sabes de estas cosas como así relajantes me gustan tú te vas a subir a los juegos a los agresivos no se dijo que no el día está rico no está tan frío pero el sol ya viene ya se va ya viene ya se va ayudando como lo que me quita y me pongo me quita y me pongo los lentes pero está rico no está haciendo frío aquí está la lanchita para que se le mueva sola si esta no le tienen que ir pedaleando son estas las que se van para este lado y ahorita sí me voy a querer subir a mí de esta nada tiene que estar y sentar y relajarte y ya se mueve sheriff ya quiere la foto que hay bueno vámonos te voy a subir a los juegos más altos si sigues todas las dos juegos más agresivos si sigues a ver vamos a ver saben que yo antes si me subía pero ahorita ya no sé ya como que me da miedito ya después de ver muchos no sé qué de accidentes y cosas digo ay no como que ahorita ya la pienso más candy palas bueno si miren como les dijimos este fue el área de los juegos para niños pequeñitos porque si se notaba de allá afuera entonces ahorita vámonos a ver qué más encontramos por allá vamos a seguir área de videojuegos lo vemos por aquí videogames ahí dice y mira con eso sí todavía seguimos en la área de los juegos para los peques para los chiquitines mira qué es esto un teatro tienen un teatro también tiene un teatro pero para los niños ah es como que otro chiquitos para niños chiquitos ah ok pues está en la área pues está toda esta área en la que estamos entrando para este juego pero para los pequeñines ahorita vamos a ver dónde están los leyes para que se suba a sheriff jajaja vamos a ver a rana panzana que a las tazas así entrando nos vamos a subir a estos jajaja a sheriff viene bien valiente ahora sí no a estas ay vamos a subirnos a estas que son globos y empieza la revolvedera de tripas jajaja a ver espero que no veas como esta y luego yo no desayuné nada mejor es mejor nada más ya saben yo sin mi café nada más en la mañana mi cafecito antes de bajar porque ya de por sí ya estábamos bajando tarde y dijimos no ya vámonos porque pues también su amigo lo estaba marcando ahhh ya nos vamos vámonos y pues que bueno creo que subo mejor que no desayunamos eso está leve, está leve sheriff, está leve ¿tienen miedo? ah espérate que se suben mal a mí no me da miedo el juego pero me da miedo saben que me da miedo que los juegos no sean seguros es mi único miedo o sea no por aquí en general en cualquier parte es lo único que me da miedito ¿verdad? sí pero no, no, está seguro y ahorita espérate que se sube ya se va a girar más rápido bueno vámonos a mí ya me va a empezar a revolver la tripa que bueno que no comí nada ahora sí ya sé hasta ahorita está bien y yo sé está chapa ahorita lo vamos a subir a los otros está chapa dijo bueno conste que lo pidió y al cliente lo que pida nada más no mira para abajo es que estamos mirando la cámara no es el poder si mira para abajo es más difícil es más difícil está buena idea que grabas amén está cansando ni miedo les da van felices los niños son niños chiquitos Está gracioso, está chistoso. Sí, está leve, está leve. Empezando. Conce, ¿eh? Chérif lo pidió. Nada más para calentar. Listo, vamos, nos pasó la prueba, no estuvo agresivo, no estuvo tan mal. Dijo, Chérif, vamos calentando. O sea, que el que siente lo que pida, conste que él lo pidió. Que estará un piquetrati. Habla español, según. Sí, ahí ya, según el llama está. En este castillo, qué bonito. ¿De qué es? No sé qué juego. Ah, games, dice. Es de juegos también. Chérif, ¿a dónde te vas a subir, amor? ¿A esos? Sí, vamos a calar. Una por una. Pero te estás subiendo puros de niños. No, no, no. Ahorita va a llegar los demás. Tenemos tiempo. Si eran a las ocho. A las ocho, ah, no sabía qué horas cerraban. Sí, ahora hay dos. Me faltan seis horas. Ah, ok. Pues vámonos a las tazas. Está loviando. Bueno, creo que ya vamos llegando a los juegos ya más de grande. más para grandes ahorita vamos a ver qué hay por allá en la torre esos pasos se ven fuertes bueno vamos a ver y ya está fuego si ya lo vi más fuerte que el que nos ahora yo soy la que le ando de sacatona ahora yo tengo miedo ahora yo tengo miedo de subirme creo que me rajo aquí me rendí no se ve tan grande pero esas vueltas a ver cómo van a estar ahí ya van ay no puedo creer que me voy a subir a esto ay mi hombre si me estoy relajando la verdad ni modo pero está cortito se me hace está cortito esto está bien es como de los niños ya vamos al tren a la subida ahorita la bajada espérate madre nada más que me caiga esta cosa es el único miedo que tengo no me da miedo es esta bajada a la subida a la subida a la subida me dio el agua y me estaba falta me estaba perdiendo ya llegamos gracias a Dios no se cayó no, ¿estuvo tan mal? estuvo bien ¿cómo es? eso es para los niños otro que va pidiendo a ver lo más ahorita vamos a ver los otros y vean este juego como romano se mira ¿no? los romanones vámonos así está la entrada vámonos miren esta parte del área de este juego se parece como que como que están simulando el coliseo romano por eso las estructuras romanas afuera ¿qué decías? ¿que estaba tranquilo? estaba tranquilo tranquilo oh my god se mete agua se me mojó el agua se me mojó el agua se me mojó el agua se me mojó la mochila oh my god tranquila que es ¿cómo te hacen? está no nos está tan calmadita lo peor de todo es que nos estamos mojando ya llegamos ya llegamos ya llegamos esas vías pero no está tan fuerte de verdad no no está bien está bien pero ya me mojé toda ya bailé miren también tienen animalitos es como una granjita aquí no así está dream zoo es ah pero mira te puedes dar un ride en el caballito ay que bonitos ¿cuánto el caballo? pique wow ese es el otro tren ve ese es el mentado tren de la muerte yo a ese yo creo que aquí los espero que les vaya bien a ver no sé quién se va a subir ahorita no sé si está criminal yo no me subo aquí los espero pero creo que ahorita van para ese yo gracias paso aquí el caballo se renta por 25 librer menos de un dólar si te dejo el señor sola si si porque te sabes montar verdad si yo se montar a ver si me acuerdo y empiezo con el pinche caballo me quedo aquí pero aquí no puedes correr con el caballo no pero esta obediente esta tranquilito si quieres correr? si y ahora quieres correr con el caballo pero no quieres nada más pégalo de atrás ya sé no pobrecito no quieres correr no siento que esta cansado esta chiquito parece nada más porque me encantan los caballos me encanta subiendo a los caballos no tienen animalitos aquí como penaditos creo no sé ya llegamos ya llegamos si te vas a subir a esa a la torre? no y al tren? ese se llama el tren al roller coaster estos son los dos caballos los caballos los más peligrosos si los más criminales este está grandesito vean yo no me voy a subir la verdad mira vas a subir a esto? no yo no ya dije que no voy a subir a este esta bien fuerte si me subí una vez y no me quedaron ganas Yo también, y subí dos peces. Mira dónde está, mira. No, ya no me subo, no he hecho esto. Se para viva, luego se sube otra vez. ¿Esos son carros? Esos son carros de carrera. Ah, carros de carrera. Esos son carros de carrera, como se va con gasolina y así. Mira, este está amarillo. Revuelve todo esto. Revuelve. Ah, no me gusta. Este tub es bien, lo que hace así. Sí, ya sé, se ve bonito esto también. Ahorita vamos a ver actual. Miren, vamos a ir a... Vamos a ir a este. Ay, mira. Está bien, está bonito. Está como... Mira. Mira tus tíos por allá. ¿Estos? ¿Mexicanos o qué? No, son tus parientes. Sí, de música. Ok. Es un trencito también, pero aterró. Sí. A ver cómo vamos a ver allá. Mira, ¿qué esperamos allá? Oh, miren, ya está todo oscuro. Bueno, está medio oscurón aquí. Vamos a ver qué tal está en esto. Ir a ver qué tal está esperando aquí. Vamos a esperar que nos va a salir No sé Vaya la madre Está bien Pues no era el tren de terror Se equivocaron Nos salió otra cosa Yo casi me da un infarto con esto No era lo que ellos decían Seguía otra cosa Seguía un tren rápido Hasta el teléfono se cayó Yo estaba muy segura Mira, me esgreñé Toda más de lo que ando A ver, ahorita estamos viendo Si nos subimos a este O a este O a este O a este Ay, pero este parece que te mojas Yo creo, no sé No sé si te pasa por agua o algo No nos vamos a subir Está cerrado Este del agua Así que pues no sé Ahorita ¿Qué más vamos a hacer? Este es el Un bote Se baja en el agua Sí Sí, se llama Jungle Splash Jungle Splash Pues no No vamos a ese Está cerrado Este es su Los rieles del tren Y este es la bajada Por ahí te bajan todo Pero pues ahorita está cerrado Todo eso Ajá Luego llega así Y se baja Por esta bajadita Y Hay mucho agua Ah, pero es una llaguerita Está seca Pero ahorita están arreglando Sí, está cerrada Está cerrada Pero está Se ve que está suave esa Se ve que está oscurada A mí me gustó mucho esta Bueno Ni modo Vámonos a ver Qué más hacemos ahorita Otra montaña Miren esto Con estilo Como Como chino ¿Ya vieron? Ya no nos vamos a ir a comer Ahorita, ¿verdad? Sí, vamos a ir a comer Mira Ya, tenemos esto Tenemos los boletitos De la comida Está bien este Este Sí, porque incluido Cuesta como 30 letras Eso está súper bien Ahí enfrentito está el lugar Ya lo encontramos Aquí decía el nombre Del restaurante Así que Pues vámonos Pero vamos a ver Cómo está la comida Eso Ah, pues es comida rápida Vamos a ver Vámonos Maldita Miren Les enseño Listo Ya llegamos A Pizza Pasta Miren Mira, me gusta el diseño Del lugar Del restauratito Está bonito Sí, está bonito Vamos a pedir la comida Ok Ah, y aquí ya Ya llegamos al restaurante Miren, este es el lugar Donde incluía la entrada Los tickets Ahí están, ¿verdad? Son estos Super bien Gracias Miren, gracias Miren, pues este es el lugar Este es el lugar Pero hay mesas adentro Y hay afuera Parece que ellos se quieren sentar afuera Ay, está bonito Miren la decoración Está bonita Gracias 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 Y ahora vamos a ver ¿Por qué? ¿Qué amor? ¿Quieres hamburguesa o el shawarma? Yo quiero hamburguesa ¿Eso? Ajá Pues nos gustó el lugar Está bonito Vean, nos gustó su decoración Está bonito Todas las cosas Tienen así decorado Como Como muy Yo no sé Pero está Está bonito Está padre Ya recogimos la orden Ahora vamos a Sentar afuera ¿Vamos a sentar afuera? Sí Acá Su amigo Quería estar acá afuera Entonces Ay, pero ya Vamos a sentar aquí afuera Tienen Besitas aquí afuera también Así que Vamos a comer Este es el combo Que venía Con el Que compramos allá Que incluía el boleto Entonces está bien Hay pollo Y hay carne Pollo y carne Y soda No los matas En el boleto También tenía la opción De un shawarma Te dan a escoger Shawarma O pasta Y la hamburguesa Yo la verdad Escojí hamburguesa Y dan Encontramos unas manzanas Como las de México ¿Qué? Hace rato estaban llenas las charolas Ahorita ya se acabaron Nada más uno Y manzana ¿Vieron? De estas hay en México Chucra Ay, el carrusel Carrusel de caballitos Y camellos ¿Qué tal? Claro, teníamos que estar en Egipto ¿No? Tiene camello también Sí Está en la Rueda de la Fortuna Con los globitos A ese sí Nos vamos a subir A ese sí, Sheri Sí, a ese sí No, no Está tranquilo Dijo Por reflexión Deorupé Marlenos Por donde Ah, por aquí ¿Verdad? Bueno, vámonos Listo, vámonos Se mueve Eso sí está bien, ¿no? Sí Está relajado Ops Se va a caer 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 Sí Sí Como niños aquí en esto Está rico No está tan fuerte Está bonito Para ver la vista Está bonito Mira, aquí se mira todo Sí, está bonito por eso Está bonito por eso Mira Todo reyó y todo ¡Ya se les llama! ¡Ya se les llama! Miren, este es otro restaurante ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se mira! Ahora ya juntamos el trencito Este tren Este tren es el que les digo Que te acorde todo el parque ¿No, Esteris? Sí, ese Así que pues, ¿va nomás? Este sale cada hora Sale cada hora Ahorita veníamos corriendo Porque ahorita ya son las 6 Y así llegamos Y ya lo prendieron ahorita Barridos Así que pues, ¡vámonos! Ya llegamos ¿Otra vez? Ya, creo que hasta aquí llegó esto Ya salimos El recorrido duró 10 minutos ¿No? 10 minutos 10 minutos Te da la vuelta todo el parque Entonces está bien Pues nosotros todavía aquí seguimos Vamos a ir al botecito Que habíamos visto Desde la entrada El botecito que va así Como que por la cascada Así que vamos Mira, se les enseño Cómo se ve de aquí Así que Vamos a ir a este Este es el de la cascada Está bonito Nos gustó Desde que entramos Lo vimos Pero dijimos Lo dejamos al final Porque ya está casi en la salida Y pues ya De los últimos Ahorita ya vamos En esta lanchita De la cascada Mira, pero ya Ya de plano bien noche Sí va bien lenta Está bien lenta Está bien lentito Pero está relajado Está relajante ¿Me bajo a ayudar o qué? Un palo Aunque sea para remar Ay, vamos Ya estamos llegando A la cascada A la vea Qué bonito Eso, mira Qué bonito Y con los delfines Aquí Nos vamos a ir Yo creo que por abajo De ahí De ese puente De ese túnel Vámonos Mira este Aquí en medio De la La luna Esta Y cómo llegas Y cómo te cruzas No es nada más Así de decoración Ajá Pero miren La cascada Me gustó mucho Eso sí Me llamó Desde que llegué Me gustó Y encontré Nopales Señores Gente bonita Encontramos nopales Aquí Me dan ganas De acortar Ahí Oh, ya se paró Se paró Nuestra oscuridad Ya me dio miedo De verdad Oigan No nos fuimos A la casa Del terror No entramos Pero esta Se me está haciendo Como Como eso Miren Y volvemos A pasar cerca De la cascada Se ve bien bonito Por aquí Se ve más cerca Y vamos Por aquí Adentro De este túnel ¿Qué es la cascada De este lado? Sí Ay, qué bonita Es la parte más bonita De esta vuelta Estamos abajo De la cascada Ay, miren Que se me vio A ver 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 Guau Vea Súper cerca De aquí Se moja Siempre es la brisa Del agua Guau Qué bonita Se mira Mira Qué pregosa Se mira De aquí Y esta Es muy emocionada Si Que me salgo De este Lo siento ¿Va? Voy a la mano De esta Por su Y En el carrito Antiguo Vámonos ¿Tú te subes Enfrente? Los dos Acá vemos Acá vemos los dos Este carrito Antiguo También Te lleva a dar una vuelta Así por el parque Que vean este dinosaurio Chino Se mira porque Están de noche Está bonito Está bonito También ¿Verdad? Te va por el Yonjin Y aquí está Como si estoy Manejando Según Un carrito antiguo No pero esta está sola No pero esta está sola Nada más así Mira Mira Y no No pero esta está sola No pero esta No pero esta Ah por la jungla No, ojalá que no Mira Ándale, que nos metramos por ahí ¿Qué es eso? Un que... Los faraones Hasta los faraones vinieron a la jungla aquí Miren Ay, nanita Hola, señor Hola, faraón Ramsés Bueno, esto yo creo que ya va llegando a su fin A su destino Pues jala bien el carrito Para ser antiguo Mira Ándale, y ese ¿Quién es? Ya vamos llegando a México Ya vamos, ya vamos Cuando encontré nopales Dije, ya estoy en México Vean los carritos Están curadas Bueno, curadas Si no quiere decir como bonitos Vean, son carritos antiguos Y faltan muchas cosas todavía No Ajá, nos faltaron todavía Sí Pero bueno Porque llegamos como a la una Ajá Es que para aprovechar Vamos a llegar más temprano Sí Vamos a probar nuestra mantana A ver qué tal está A ver si salió bueno o no Mira, ya se le quitó todo el caramelo Mira Sí Porque le dejamos en la bolsa Sí Se derritió Sí Prueba tú primero Y tú me hiciste ahora Está buena Ya, vamos porque Se está cayendo Está rica O más o menos Ay, no Está rico ¿Qué es eso? Se dupló Hermosos, pues ya Este fue nuestro video Aquí en Dream Park Ya les mostramos un poquito De cómo está este lugar Y cómo están los juegos Espero que les haya gustado Que se hayan divertido con nosotros Yo sí me divertí Sí Aunque nos faltaron los juegos Le faltaban a Seriz los Los fuertes Sí, pero ya, está bien Bueno Nos esperamos en el próximo video Esperá Esperá